Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en las instalaciones de la CESP en Tijuana, en la Sala de Juntas, donde regularmente transmitimos para darles el reporte de la Mesa de Seguridad esta mañana. El INAMI, bajo el criterio del Centro Integrador del Migrante y las Políticas Internacionales Acordadas con Estados Unidos en funcionamiento, son 166 migrantes que están ahí albergados con todas las de la ley, salud, todo tranquilo. No tenemos problemas de brotes en el Centro Integrador de Migrantes. Por otro lado, decirles que la Guardia Nacional detectó otra vez tres paquetes con droga en la paquetería de FedEx. Es raro el día que no encontramos tráfico de drogas en esta empresa. Hoy fueron medicinas prohibidas, marihuana y algunos otros químicos que lo usan para hacer, procesar, manufacturar pastillas. Es una verdadera vergüenza, pero lo tenemos que reportar. Los vuelos cancelados en Tijuana fueron 30 ayer, 14 de llegada, 16 de salida. 12 en Mexicali, 6 de entrada, 6 de salida. Se cancelaron menos vuelos que en los últimos 2, 3 días. Quiero pensar que porque ya no están programados los vuelos. Por otro lado, la Sedena detectó tres plantíos en Ensenada de Amapola. Fueron detectados y confiscados y se destruyeron. El fiscal estatal reporta 9 homicidios el día de ayer y 21 máquinas tragamonedas detectadas. También creció el número de páginas apócrifas a 61. 61 páginas apócrifas en las que algunas gentes arguyen que están dentro de la ley, pero definitivamente no están. Según el fiscal, ahora le tocará citar a declarar a las personas que tienen estas páginas. Algunas de ellas, pues son personas que realmente no existen. Otras personas, si las tenemos bien detectadas, ayer di cuenta de eso. Ahora esto ya procesó, se creó una carpeta. Ya se abrió esta carpeta y se le va a citar a declarar a las personas que están recabando recursos a través de las páginas que no están autorizadas, cuando menos no por el SAT y no tiene conocimiento la fiscalía. Por otro lado, estuve en comunicación el día de ayer con el canciller Marcelo Ebrard sobre los temas de los ventiladores, que ya el doctor nos dará el favor de darnos un pormenor de ese tan necesario equipo que pone entre la vida y la muerte a muchos de los pacientes. Doctor Pérez Rico, si me haces el favor de rendir tu informe del día de ayer. ¿Cómo no, señor gobernador? Buenos días. Como ustedes saben, en Baja California nos cuidamos todos. Vamos a empezar el día de hoy, 9 de abril. ¿Cómo está Baja California en los temas de coronavirus? Bueno, de lo general a lo muy particular, en el mundo tenemos 1.3 millones de personas ya confirmadas con coronavirus. De estos 0.9, que es el 69% de ellos, en los últimos 14 días tienen este agente patógeno, que eso es lo que le da la fuerza de continua infección. Los últimos 14 días esas personas continúan infectando. Por número de continente y número de pacientes que estamos teniendo, el continente europeo con 33.000 casos nuevos en las últimas 24 horas y el continente americano con 33.100. Prácticamente son el mismo número de casos en las últimas 24 horas y esto representa el 90% de todos los casos confirmados en el mundo, entre Europa y el continente americano. Tiene una tasa de letalidad de 5.9, ya prácticamente mañana estará 6. ¿Eso qué significa? Por cada 100 confirmados, 6 fallecen de este patógeno. En México, ¿cómo estamos? 3.181 confirmados, 9.188 sospechosos, 17.000 negativos y 174 defunciones para un total de cerca de 30.000 estudiados. Como ya lo habíamos visto, Ciudad de México son las entidades federativas más golpeadas por el patógeno en este momento. ¿Cómo está Baja California en relación a la incidencia de casos confirmados? Somos el estado número 4, tenemos una incidencia de 6.1, estamos por arriba de la tasa nacional que es 2.4 en relación a 100.000 habitantes y eso es tomando en consideración el número de confirmados que tenemos en relación a nuestra población. El universo son 3.181 que son el total de los casos confirmados en México. La mediana de edad para el país es 44 años. Muy importante señalar que aquí prácticamente está toda la base trabajadora y con un punto importante en el grupo otario de arriba de 65 años con un acúmulo de pacientes por arriba de 400 pacientes arriba de 65 años, esto es muy importante. Sigues teniendo la relación 60% hombres, 40% mujeres. Entonces, como podemos ver, la clase trabajadora está afectando y los menores de 19 años, pues la enfermedad sí los infecta, no los enferma tan frecuente como la base trabajadora. Estos verdes son los pacientes ambulatorios, los amarillos son los pacientes hospitalizados y son los grupos etarios. Aquí hay un fenómeno diferente en los 65 años. Sí, desafortunadamente el grupo etario de arriba de 65 años por primera vez los hospitalizados sobrepasan los ambulatorios. Entonces, si tú tienes arriba de 65 años en México, en los casos confirmados, el día de hoy tienes más probabilidad de ser hospitalizado que irte a tu casa. Pero también al mismo tiempo quiere decir que, viéndolo desde el otro punto de vista, que son menos las personas que supuestamente van a ir al hospital, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué para cuando la curva se empiece a achatar? ¿Qué no va a ser el fenómeno ese? Sí, efectivamente los ambulatorios cada vez van a ser menos, se van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la tasa de confirmación va a ir bajando. Sin embargo, lo que pasa aquí, que usted bien señala, en este grupo etario, en donde claramente se ve que, por ejemplo, tenemos más hospitalizados que ambulatorios, no se ve en los grupos menores. Por ejemplo, el grupo etario 25-29, la gran mayoría son ambulatorios y un pequeño porcentaje son hospitalizados. Pero esto tiene que ver con la edad también. Sí. Y los temas de la obesidad y... Así es, como ahorita lo vamos a ver. Las defunciones en México, 174 defunciones, y el grupo etario más castigado es arriba de 65 años por mucho. A medida que van aumentando la edad, pues va aumentando. Gracias. 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 Baja California. Gracias. 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 161 sospechosos pendientes, ya 698 negativos. 8% del total de casos confirmados. El total de pruebas que hemos realizado son 1,220. Nuestra densidad de población y recordemos que tenemos dos de las ciudades más densas en relación a habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí están representativamente todos los estados. Sin embargo, el punto de corte que utilizamos para ponerles el valor numeral es el caso positivo. Entonces, en base a eso lo estamos haciendo. Así estamos en el estado. Tenemos 698 negativos, 261 sospechosos, 263 confirmados, 17 defunciones. Si nos vamos a los confirmados, Tijuana 155, Mexicali 96, Ensenada 3, Tecate 6, Rosarito 2 y por primera vez Vicente Guerrero tiene su primer paciente confirmado. De las defunciones, Tijuana tiene 11, Mexicali tiene 6 y de los sospechosos, aquí vienen descritos. Son proporcionales al número de sospechosos que están acudiendo a nuestras unidades. Estamos muestreando. Todos los sospechosos tienen muestra y están pendientes confirmados. Están pendientes confirmados o obviamente descartados. Aquí en forma breve, de los 263, la edad promedio son 43 años, la edad mínima ya confirmamos a un niño de 2 meses de edad, él lo infectó a su mamá, edad máxima 80, ambulatorios tenemos 206, hospitalizados 39, teníamos más ayer, sí, dimos de alta, positividad 37%, ¿eso qué significa? Casi 4 de 10. Casi, que cada 10 pruebas que hacemos, 10 están saliendo positivas. 4, perdón, 4 de 10. De cada 10, 4 están saliendo positivas, entonces es un índice de positividad muy alto. O sea, vamos a llegar prácticamente de cada, si llegamos al 50% es una de cada dos. Defunciones 17, de los sospechosos, 261 pendientes, 113 hospitalizados y de esos 113 hospitalizados son las famosísimas neumonías atípicas que tenemos en nuestros hospitales. Entonces, recordarles que el diagnóstico en Baja California de neumonía atípica va a ser transitorio, va a quedar así, neumonía atípica, vamos a mostrar al 100% de los pacientes con neumonía atípica y lo vamos a reportar en hospitales públicos, privados. Si alguien no está haciendo eso, le invito a que se contacten conmigo para poder ir y ofrecerles cómo hagan la prueba para los pacientes en medio privado que tienen neumonía atípica. Y la otra muy importante, como es un diagnóstico transitorio, va a quedar como COVID confirmado o COVID negativo, ¿no? Ahí en ese caso se está leyendo mucho en redes, números que manejan, inventando números básicamente queriendo ganar supuestamente una nota. Sí. ¿Cuál es la verdad sobre eso? La verdad de las cosas es que nosotros ya habíamos comentado y lo venimos diciendo desde que empezamos con todo este tema. Vamos a decir los casos confirmados que son, vamos a decir todos nuestros sospechosos, las neumonías atípicas que tenemos en nuestros hospitales, sí hay, lo ha existido durante todo el año, tenemos menos neumonías atípicas en este ejercicio que en el ejercicio comparado con el año anterior, pero aquí le agregamos el factor COVID. Todas las neumonías atípicas se van a muestrear y vamos a decir, ¿es COVID positivo o COVID negativo? Ya hay neumonías atípicas que tenemos en los hospitales que sale COVID negativo, entonces tienen, se va a quedar como neumonía atípica, pero no porque no le hagamos la prueba, sino porque el reactivo sale negativo. Entonces, ¿existe esa posibilidad? Por supuesto que sí, muchas, de hecho todas las neumonías atípicas se les va a hacer el reactivo COVID positivo. Y otra vez, si no lo ven en estas páginas, es falso. Así es. No importa qué periódico diga que esos son los números que tienen, porque buscan la alarma, ¿no? Sí. Asustar a la gente. Lo peor que nos puede pasar es empezar a creerles a estos periodistas que se dicen conocer de medicina y la realidad es que no conocen la diferencia entre un anacín y un mejoral. Entonces, pero escriben y tienen una página y están alarmando a la gente, diciéndole mentiras. No, las tomas de pantallas y este escenario es información incompleta. Aquí les presentamos lo que está pasando en el Estado y lo vamos a continuar haciendo por indicación del ingeniero Bonilla y al más puro estilo de este gobierno. No, además no hay necesidad de especies del gobierno. Somos transparentes en este sentido y lo seguiremos. No ha habido ni un gobierno hasta ahorita como este que ha transmitido todas las reuniones públicas y esto todos los días. Así es, exactamente. Bueno, vamos a continuar. Estas son las comorbilidades de nuestros pacientes positivos de los 263 que tenemos en Baja California al día de hoy. La primera comorbilidad es obesidad, la segunda es hipertensión, tabaquismo y diabetes. Entonces, tabaquismo, diabetes y obesidad como primera causa de comorbilidad. Estas son desafortunadamente las muertes que tenemos. Tenemos ya cuatro muertes en mujeres, 13 en hombres. Aquí están los rasgos de edad. Tenemos una muerte de 25 a 29, una de 45 a 49. En los grupos etarios de 55 a 59 y arriba de 65. Son cinco muertes cada uno para el total de 17 muertes con una frecuencia. Y un porcentaje de hombres, 76% de las muertes. Estas son las comorbilidades que tenían esas muertes. Hipertensión, obesidad y diabetes. Otra vez, las tres patologías que nos llevan a desafortunadamente adquirir la enfermedad y desafortunadamente perder nuestra vida por esto. En la Secretaría de Salud 97 confirmados, en el INSS 147, en el Issste 4, Issste Cali 15, todavía fuerzas militares sin ninguno. Y los sospechosos predominantemente Secretaría de Salud 53 y INSS 194. Estos son los sospechosos pendientes, un total de 1,222 estudios. Recordar que continuamos en la jornada nacional de sana distancia, 30 de marzo a 30 de abril. Muy importante, la única y la mejor arma de defensa que tenemos contra este virus es la sana distancia. Aléjense, por favor. Por el amor de Dios, no se toquen la cara. Por el amor de Dios, no vayan a reuniones. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahorita es que si continuar con esto, vamos a entrar a una fase de la aceleración rápida, vamos a pasar a fase epidémica tempranamente y lo que no queremos es precisamente eso. Queremos que la población entienda que este virus, este patógeno es real, es algo que nos está afectando ya, que si continuamos yendo a nuestros campos laborales cuando no es esencial, nada más arriesgamos nuestra vida y la de nuestra familia. Piensen en ustedes, piensen en su familia. Si usted sale ahorita de su casa, tiene todo el riesgo de infectarse, si no va a ser una actividad esencial. Y aun que haga una actividad esencial, tiene todo el riesgo de infectarse. Entonces, guarde el distanciamiento social, 2 metros, 4 metros en espacios públicos, lávese muy bien las manos y por el amor de Dios, no se toquen la cara porque ahí es cuando se infecta. Recordar lo que comentaba ahorita el gobernador, no hagan casos a rumores o información falsa, aquí les vamos a comentar exactamente qué es lo que está pasando en el estado, hay muchos pacientes hospitalizados, sí, vamos a tener más pacientes hospitalizados, sí, estamos ante una pandemia, esa es la verdad y lo vamos a decir las cosas como son. Las neumonías atípicas son un diagnóstico transitorio, los vamos a mostrar a todos y les vamos a decir el resultado de eso, positivos o negativos. Para nosotros, esa es la información que ocupamos para hacer acciones en cómo vencer al patógeno. Entonces, estas son las páginas, la bajacalifornia.gov, Jaime Bonilla, Baja California Gobierno, aquí está, se las pongo ahí para que las puedan copiar. Llamar, es muy importante, ante cualquier duda, pregunta, quieren asistencia, llamen al 911, ahí tenemos a médicos y psicólogos en los C4, específicamente que bien habilitó el gobernador, para poder atenderlos de todos los medios que podamos y que ustedes se sientan protegidos y, lo más importante, atendidos por su gobierno. Muy importante, estos 24-7, estamos en pie de lucha, Baja California nos cuidamos todos. Otra vez, nuevamente, agradezquemos muchísimo a todo el sector salud que ahorita estamos peleando esta batalla y ocupamos de usted, de usted, de usted, de usted, de todos para que no salgan de su casa. Quédense en su casa, quédense en su casa, quédense en su casa. Esta es la oportunidad de contribuir en su estado y cómo puedo contribuir quedándome en mi casa. Muchas gracias, doctor, excelente reporte. Pues nada más decirles, estamos muy comprometidos con ustedes para seguir dándoles el reporte todos los días. Como ustedes saben, aparte del reporte de seguridad y el de salud, hacemos un reportaje de los temas de la Secretaría de Trabajo que ahora está muy desocupada con los cierres de algunas empresas que no ha querido entender que no pueden estar trabajando. Él les va a dar los detalles, pero básicamente no pueden los patrones obligarlos. Hoy en la mañana recibimos una denuncia de trabajadores que el patrón encadena la puerta para que no puedan salir a protestarse. Eso es increíble que todavía en esos tiempos se esté permitiendo. Y le estoy encomendando, por favor, al secretario de Trabajo que ya tienes el nombre de la empresa y me gustaría, si lo tienes, que lo digas públicamente. Porque luego dice la gente, no hagas el nombre. Esa empresa que ya te reportaron hoy en la mañana en la mesa de seguridad. Adelante, Sergio Montezuma, secretario de Trabajo. Sí, gracias, gobernador. Muy buenos días. Buenos días a todos los habitantes de Baja California. Y ya hicimos lo que corresponde en relación a lo que el gobernador acaba de citar de esta empresa. Y ahorita les tengo las novedades. Definitivamente el exhorto y un atento llamado a los empleadores con actividades no esenciales. Tenemos mucho personal de la Secretaría del Trabajo, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, desplegada en todo el estado. Les vamos a visitar y tarde o temprano tendrán que suspender las actividades. Pero la diferencia es que si es por mutuo o propio, simplemente cuando ya concluya esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y así lo decrete el Consejo de Salubridad General, podrán generar y reactivar sus actividades, reanudar labores. Sin embargo, lo cierto es que si ustedes son empleadores con actividades no esenciales y no cesan actividades y nosotros llegamos y les generamos la suspensión de las actividades a través de los sellos que colocará la COFEPRIS, va a estar muy complejo que vuelvan a reanudar actividades de manera inmediata. Seguirán un procedimiento administrativo con mucha complejidad. Así bien, les expreso, este es el modelo de sellos que se está colocando a través de la COFEPRIS. Sí estamos realizando, el día de ayer, gobernador, fue una actividad muy intensa. Concluimos pasadita a las 11 de la noche, pero definitivamente es una labor que se nos instruyó y que además al final se privilegia la salud de todos los trabajadores. Pero qué bonito, qué bonito que a las 11 de la noche tú estés trabajando. Antes a las 11 de la noche es porque vinías de bailar, ahora te estás entregando a tu estado. Sí, pero también le reitero lo siguiente, esto es el producto de un trabajo en equipo, gobernador, a través de la coordinación con COFEPRIS, con la Secretaría de Salud y por supuesto con los gobiernos municipales. Este es el aviso de suspensión que nosotros estamos colocando para a usted facilitarle solo 24 horas para que concluya actividades. Aquí viene lo interesante, esta es una denuncia que se atendió el día de ayer en San Quintín, derivado precisamente de que es una empresa agrícola que si bien es cierto, si está permitida como actividad esencial, lo cierto también es que tienen que ceñirse a cumplir precisamente este acuerdo que data el 31 de marzo y cumplir a cabalidad las milagres. O sea, que sean esenciales no quiere decir que violan las leyes y los reglamentos de salubridad y sanidad, ¿verdad? O sea, tienen que respetar igual, aunque sean esenciales, tienen que respetar los espacios y todo el código de salud, ¿correcto? Sí, totalmente, gobernador, coincido plenamente con usted y si usted es un empleador con actividad esencial y no toma las debidas precauciones de adaptarse y adoptar las medidas sanitarias, los mismos trabajadores nos lo van a hacer saber y nos vamos a constituir en su empresa. Y la verdad, evite molestias, cuide la salud de usted y de todo su grueso, que son los trabajadores, que es el activo más importante de una empresa. Y bueno, así vamos. El día de ayer se adiciona una más, una inspección, son 36. Sin embargo, ayer particularmente esta fue la actividad que desarrollamos. Dicen que si no hay evidencia, gobernador, no vale. Así es de que aquí están las imágenes. En Mexicali particularmente nos constituimos en las empresas que usted aprecia, amigo baja californiano. Del lado izquierdo está la razón social, el domicilio, el giro y los datos adicionales. Aquí son avisos de suspensión que colocó la Secretaría del Trabajo y fue una leída de cartilla y el día de hoy vamos a estar monitoreando en cuanto concluya el término que se les facilitó, debieran ustedes de haber cesado actividades de lo contrario. En caso que usted desacate este mandato de la autoridad de Baja California, pues haremos lo que corresponda. Le estás hablando a los empresarios, ¿verdad? A los empleadores, definitivamente. Ya saben ellos a qué le dirijo a ellos. Y, gobernador, pues yo no quisiera expresar lo siguiente, pero les está ganando a algunos empleadores de actividades no esenciales la voracidad. Les está impulsando la voracidad. ¿Por qué dices eso? Bueno, lo digo porque no están preservando la salud de sus trabajadores y ya tienen que estar concluyendo sus actividades. Pero sé más específico. Sí, claro. Bueno, con nombre y apellido. Aquí está la razón social en Mexicali, Industria, Saori, fabrican y comercializan productos de impermeabilizantes y asfalto y no deben de estar laborando. Del lado izquierdo tenemos Eton Cooper Lighting, Business Mexicali. Cuenta con 600 trabajadores. Es correcto. Que deberían estar en su casa y devengando un salario. Es correcto. El salario íntegro. Así es. Íntegro, no el 20% o el 40%. Y está también igual. Es correcto. El ensamble de lámparas incandescentes. Con una plantilla de personal de 800 trabajadores que, si sumamos todo el universo de trabajadores computando todas las empresas visitadas el día de ayer, realmente deben de estar en sus domicilios en resguardo domiciliario. En Mexicali está LG Electronics Mexicali, esta es la empresa que usted citaba hace un momento, que colocaba en las cadenas y realmente no es una actividad esencial. Se dedican al ensamble de televisiones. ¿Clausuró? Sí, definitivamente aquí la COFEPRIS hizo lo que correspondía y colocó los sellos de suspensión de actividades. Ya no pueden ahorrar. Es que si no es un abuso, si que fueran sus esclavos, o sea, les encadenaron para que no salieran. Y los estudiantes, no va a faltar que les pegaran con un látigo, ¿no? Está fuera de lugar, definitivamente. Eso es bueno perder hasta el permiso para cuando cabe lo de la epidemia. Que no los dejen ya operar. Pues sí. Y si usted, amigo empleador de actividad no esencial, la COFEPRIS ya le colocó este sello y usted lo quebranta, lo retira, se puede hacer merecedora pena corporal. Es un delito el quebrantamiento de sellos. Tecnologías internacionales, fabricación de estructuras metálicas para barcos no es una actividad esencial. 200 empleados, gobernador. Me voy más rapidito. Mexicali, TIMSA General Dynamics, fabricación de estructuras metálicas para barcos. 200 empleados. Newell Rubbermaid Mexicali, manufactura de plumas y marcadores. Cuenta con 2.000 empleados aproximadamente. Realmente es una plantilla personal. Y ahí están las imágenes. O sea, las plumas y los marcadores, ellos piensan que son esenciales. Porque si no, ¿cómo vamos a escribir los reportes, verdad? Cómo los doctores van a hacer sus recetas. Pues digo, ese es el colmo. Totalmente. Así es. Totalmente. Mexicali, bueno, ya la cité. Mexicali, Newell Rubbermaid es una planta 2 porque tienen dos domicilios diferentes. Manufactura de plumas y marcadores. También. Es decir, aquí son 600 empleados. Y entre los 2.000 y los 600, pues es un gran universo. Sí, claro. Aquí la COFEPRIS ya hizo lo que correspondía. Les colocó los sellos de suspensión. Ya no pueden continuar. Aquí está. En la parte Tijuana. Aquí nosotros colocamos los sellos de suspensión de actividades no esenciales. Soluciones integrales de manufactura. Fabricación de cajas fuertes. Pues no es una actividad esencial. 150 empleados. Agen de Electronics. Placas de interiores de computadoras. 80 empleados. Es decir, estamos acudiendo con los empleadores de pocos trabajadores y que merecen la misma importancia, tanto de una empresa que es de actividad no esencial, que alberga a 5.000 empleados, por citar un supuesto hipotético. Ajust Steel México. Distribuidores de hojas de metal. Pues no es una actividad esencial. En Tijuana. San John de México. Prendas del estilo y joyería. No es una actividad esencial. Aquí les dimos 24 horas. Si el día de hoy vamos a visitarles y si están operando, el gobernador ya nos instruyó que hiciéramos lo que corresponde para efecto de llegar con COFEPRIS, con la autoridad municipal y clausurarlas. Gracias. Tijuana gobernador, ¿quiere que vaya diciendo la razón social? Hubo una empresa en la mañana en la mesa de seguridad que señalaron que los obligaba a que fueran a checar tarjeta y que luego los mandaba a su casa. Eso no es correcto porque los está obligando a que salgan de su casa. O sea, para justificar, pagarles. Si no tienen por qué tener el trabajador, presentar ninguna justificación. Si es un trabajador que ya estaba ahí, debe de estar en la nómina. Está en la nómina, no tiene que ir a checar porque tienen instrucción de pagarle a todo mundo. Entonces no sirve ningún propósito que les digamos que no vayan a trabajar cuando lo están obligando a que vayan a checar y luego se regresan a su casa. Eso es muy delicado. Tienes que cuidar muy bien eso. Claro que sí, así será. Le pasa el dato y hacemos lo que corresponde. En Tijuana les refiero a American Woodware Home Products, elaboración de gabinetes de madera para cocina y baño. No es una actividad esencial. El cálculo está pendiente a los empleados porque no supieron referirnos. O sea, no sabían ellos cuánta gente trabajó. No te quisieron dar la información. Es correcto. Mantienen un cierto hermetismo total. Inton Aerospace, partes para aviones. También no pudieron, según ellos, referían que no tenían el estimado de trabajadores. Aquí también se les colocó estos avisos de suspensión de labores. Ford and Automation Manufacturing, fabricación de maquinaria y desarrollo de tecnología. Ana Global LLC, metales y placas para carros. No es una actividad esencial. Tuvimos un día muy, muy intenso. Tijuana International de Baja California. Tractocamiones, es el giro preponderante. Cuentan con 100 empleados. Tau Mexicana, manufactura de bases para televisión. No es una actividad esencial. 150 empleados. Aquí también le refiero. Avisos de suspensión. Comex Plantec, fabricación de ensambles para televisión marca Samsung. Comex Plantec, planta 3. Fabricación de copiadoras. No es una actividad esencial. De hecho, tenían un gran universo también de 350 empleados. Y cuando llegamos, gobierno, particularmente aquí, porque yo me constituí personalmente en el territorio, todo el tiempo. Llegamos y los camiones estaban formados sin respetar las medidas de seguridad e higiene. Nunca observamos que sanitizaran. O sea, no saben que hay una epidemia. Sí. Los trabajadores, la inmensa mayoría no traían cubrebocas, guantes, en fin. Tijuana, esta es otra empresa. Ensamples High Zone. Los trabajadores fabrican sistemas de irrigación para campos de golf. Así lo manifestaron. Yo creo que lo consideran, los que juegan golf, sí, ¿no? Eso lo consideran esencial, ¿verdad? Pero ese es el colmo, pues. Dijeron ellos, adujeron. Adujeron que eran agroindustria. Ah, sí. Bueno. Sí, claro. Este, Tijuana, aquí, Cofepris suspendió esta actividad, también de esta empresa que lleva todo a la parte de abajo, Smith Healthcare, para exportación. Leviton de México fabrican ensambles de artículos eléctricos y electromecánicos. No pudieron acreditar porque ellos manifestaron durante el desarrollo de la diligencia que servían ellos y dotaban a instituciones de salud pública, pero nunca pudieron acreditarlo, gobernador. Bueno, lo que pasa es que, independientemente que son maquiladoras, ¿ok? Que son empresas que no pagan impuestos, para empezar. Es más, son los que más chillaron cuando subimos el impuesto de la nómina. El 1%. Un punto. Y sentían que se les venía el mundo. No pagan ni un solo impuesto. No pagan predial, no pagan nada. Pero, aparte, producen estos, estas partes de los ventiladores y nosotros les dijimos, bueno, si quieres que lo consideremos esencial, tiene que tener un beneficio la gente de Baja California en el aspecto de que venden los ventiladores porque los necesitamos. Dijeron, no, no les vamos a vender a ustedes, vamos a usar su mano de obra, vamos a usar su infraestructura, vamos a usar todo lo que nos ofrece aquí, porque nosotros venimos a darles trabajo, porque eso es lo que ustedes necesitan. Esa fue la actitud de ellos. Y en ese momento, su facto, les dijimos, les cerramos. Mientras ustedes no cooperen con el gobierno de Baja California, gobierno de México, y vendernos ventiladores, porque es lo que necesitamos, nosotros no podemos considerarlos esenciales. Pegaron el grito, hablaron con el canciller, hablaron con el embajador de Estados Unidos, y como nos consideran una colonia, Estados Unidos pensaron que con eso iba a ser más que suficiente. A mí, en lo personal, me habló el canciller por teléfono, me dijo que se ve manera de que los dejáramos trabajar. Le dije, la única manera es que nos vendan, no queremos que nos den, nos vendan parte de lo que los mexicanos están ensamblando. Y no quisieron. O sea, y nos dijeron, es que nos están extorsionando, extorsionando, lo que queremos es que son ventiladores, y no nos queremos prestados. Ni regalados. Queremos comprarlos. Y dijeron, no. Entonces, eso se lo dejo yo a la opinión pública. Porque dice un dicho, no, puede ser puerco, pero no, también trompudo. Por ejemplo, no pagan impuestos, trabajan a la gente sabiendo que tienen que mantener una distancia, nos ayudan a contaminar y a contagiar a la gente, y sin embargo, no quieren otorgar una pulgada. No se mueven de ahí. Dicen estos, son para Estados Unidos, son para tal parte, ya están vendidos. Entonces, mi opción es decirles no, porque mi obligación es la seguridad, la salud, y el bienestar de los bajacalifornianos. Y si ellos no quieren cooperar, pues no me importa con quién hablen. Yo le dije al señor canciller, pues háblalo con el presidente, pero mi jefe es el pueblo. Y a mí me están diciendo que debo de hacer esto, y ese es mi compromiso. Y ese tema yo lo quería tocar, porque tuve mucha presión por dejarlos que siguieran manufacturando, violando todas las reglas de distanciamiento, de la sana distancia, y pues no los puedo permitir. Cuando menos, en lo que cabe de decisión del gobernador, ellos no pueden estar trabajando, porque no son esenciales para la salud de los bajacalifornianos. Y si lo quieren determinar, sí. Entonces, que cambien la ley, y que nos permita a nosotros tener usufructo de esos ensambles que tanto nos necesitamos, porque se nos está muriendo la gente. Y no quisieron saber, porque dijeron que su compromiso era con empresas internacionales. Le dije, bueno, pues mi compromiso es con los bajacalifornianos, y yo estoy seguro que el presidente me va a respaldar en eso. Eso es lo que yo quería decir sobre esa empresa. Y además hizo lo correcto, gobernador, porque si revisan el acuerdo de fecha 31 de marzo, en el artículo primero, en la fracción segunda, en el inciso A, está clarito, si no contribuyen para mitigar la emergencia sanitaria e incorporar el producto médico para el Sistema Nacional de Salud Pública, pues no es esencial. No es esencial. Adelante. Sí, correcto. Esa fue la que cerraste a las 11 de la noche, ¿no? Es correcto, aquí está la... Sí, sí es. Y está cerrada por Cofepris y también Levitón. Ya no pueden operar y sus trabajadores se tienen que ir a resguardo. Y les tiene que pagar. Totalmente. Y también esta es otra empresa, Mundo Terra, gobernador. Se dedican a comercializar calzado. Y fíjese, nada más la aberración de la representante expresó que era una institución financiera. Y así estaban establecidos como giro. Pero está fuera de lugar porque se dedican a vender calzado y los calzados tenían el precio. Y también vendían papel higiénico y cloro. Lo tenían en la parte... Ah, bueno, papel higiénico, ya sabes que está muy cotizado ahorita, ¿no? Es que cloro, entonces, al amor... Era una zapatería. Era una zapatería. Me llamó la atención. Cloro, vendiendo cloro y papel higiénico. No le hubiera dado de reírnos, ¿verdad? Pero nos tiene que dar risa. ¿Cómo creen de veras tomarle el pelo al gobierno? Somos una institución financiera. ¿Venden tenis? O sea, ¿hasta dónde, pues? O sea, ¿no te sentiste ofendido en ese momento? Sí, de lo que estaba fuera de contexto. Sí, adelante. Totalmente. Y tiene mucho contacto con gente porque los vendedores llegan y hay movimiento. Claro, claro. Este también fue en Ensenada, gobernador, instrumentos musicales Fender, fabricación y ensamble de instrumentos musicales, 1,231 empleados. Fíjate, Fender hace muy buenas guitarras. De hecho, yo tengo una guitarra Fender, que ya está viejita, pero es una buena marca y les reconocemos y los felicitamos, pero tienen que cerrar, ¿verdad? Porque las guitarras, aunque entretienen a la gente, no es esencial. Cuando menos no las eléctricas, porque son eléctricas. Adelante. Y bueno, como es una sociedad anónima, pues en español no es laye, así se pronuncia de México. Ensamble y fabricación de chapas, cerraduras, llaves y otros, 1,420 empleados. Esencial, dicen ellos, ¿verdad? Porque todos muy necesitan chapas. Está fuera de contexto. Definitivamente la ley es dura, pero es la ley y tienen que cerrar, amigos empleadores. Así es como vamos, gobernador. Le doy el informe. Mexicali 2, Tijuana 13. Y estos fueron los avisos de suspensión de labores no esenciales colocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en relación a la COFEPRIS, así es como vamos. En Mexicali se suspendieron 7 empresas, 3 en Tijuana, en Rosarito todavía ninguna. Vamos a hacer lo propio el día de hoy, en Ensenada 2, en Quintín 0, Tecate 0. El día de hoy vamos a Tecate también. Llevamos 2 el global. Y pues por mi parte, gobernador, es todo. No, muy bien, secretario, te pido por favor que no aflojes el paso. Es muy importante que nosotros como gobierno apretemos. Es muy importante que la gente sepa que su gobierno es responsable y que va a velar por todos sus trabajadores. Tienen que cerrar las empresas que no son esenciales y le tienen que pagar a los empleados su salario íntegro. Ahora les voy a pasar a la última, este, el último reporte, las últimas transparencias. Y es precisamente sobre el plan de contingencia. Ustedes saben que durante los primeros meses se establecieron los desayunos calientes para todo el Estado, a todas las primarias y escuelas de gobierno. Pero pues ahora con la suspensión de clases, pues los niños se la pasan en su casa, come y come, ¿no? Entonces hicimos el plan de contingencia de despensas. Y quisiera, mira, aquí en esta primera transparencia, salud en casa, el 31 de marzo al 8 de abril, se ha entregado en la primera semana 65,232. Ya en la segunda semana que llevamos dos días, ya llevamos 22,445. Para un total entre la primera semana y parte de la segunda de 8,87,677. Vamos a la siguiente. Aquí, total de despensas entregadas el 8 de abril, o sea, el día de ayer. Obviamente son 12,204, pero de esta manera fueron distribuidas. 4,677 en Tijuana, 415 en Tecate, 1,570 en Mexicali, 684 en Rosarito, 1,534 en Ensenada, 1,768 en San Quintín, San Quintín tiene muchas necesidades, San Felipe 380. Ahí, en ese rubro, fueron 11,028. Y en la prevención en marcha, 952 en Tijuana, 17 en Mexicali, 31 en Rosarito, Ensenada 114, 62 en San Quintín, por un total de 1,176 y llamadas recibidas y se atendieron personas que no podían, que tenían problemas de movilidad en Tijuana, o sea, 345 en Tecate, 157 en Mexicali, 63 en Rosarito, Ensenada 106, San Quintín 70 y 30 en San Felipe para 771, por un gran total de 12,204. El total de despensas entregadas para prevención en marcha, el 31 de marzo al 8, o sea, el apoyo a domicilio, son un total en Tijuana de 2,175, en Tecate 108, 387 en Mexicali, 140 en Rosarito, 663 en Ensenada, 335 en San Quintín y 24 en San Felipe, y un total de 3,832. Y aquí, el total de llamadas recibidas desde el 31 de marzo hasta el 8 de abril, o sea, ya hoy, ayer en la noche, hoy es día 9, en Tijuana, 1,634, en Tecate 232, en Mexicali 842, Rosarito 331, en Ensenada 934, San Quintín 906 y 66 en San Felipe, por un total de llamadas de 4,945, casi 5,000. Y estas fueron, como estuvieron distribuidas, las más comunes, no sé por qué insisten en ponerle el top, ¿no? El número uno fue personas sin trabajo por causas del COVID, o sea, personas que las retiraron y que no les están cumpliendo para darle su salario como está determinado por el decreto presidencial. Y particularmente es el sector maquilador, la industria, restaurantera, los taxis. El segundo, en llamadas, fueron la información general, cómo operaba lo de las despensas. Tercero, adultos mayores pidiendo auxilio, apoyo. Y el cuarto, madres solteras y cinco personas con discapacidad. Tenemos los teléfonos. Los números de contacto, como ustedes vieron, son miles de llamadas que estamos recibiendo. Son muchas las necesidades de nuestro pueblo. Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate, San Quintín y San Felipe, 663-205-0367, 663-204-7663, 663-204-7660, eso es Tijuana. En Ensenada, 646-273-7641, 646-273-7625 y 646-273-7635. Rosarito, 661-172-2606, 661-172-2207. En Tecate, son dos teléfonos, dos números, 665-799-8762, 665-133-6057. San Quintín, también en área 616-128-008, 616-126-96-97. Mexicali, 686-339-3328, 686-339-2711 y 686-339-2696. Y, finalmente, San Felipe, 686-339-2716. Esos son los teléfonos a los que ustedes pueden llamar de los diferentes municipios para que podamos atenderlos y ponernos en la lista de distribución de las despensas. Esa es la última. Y, pues, ustedes saben, aquí en Baja California, todos, todos, en absoluto, nos cuidamos. Todos nos cuidamos. No necesitamos una vacuna si sabemos distanciarnos de la persona inmediata a nosotros. Por más que la queramos, mándenles un abrazo fraternal y decirles, lo quiero mucho, ¿verdad? Y porque te quiero mucho, no te quiero contaminar. Ayer veía un reportaje, precisamente una de las cadenas más grandes, y decía uno de los reporteros que es un insulto cuando una persona no se cuida porque sabe perfectamente que es propensa no nomás a infectarse, sino a infectar a otra persona. Por eso tenemos que hacerlo, para cuidar a los propios. Muchas gracias, paz y amor, y nos vemos mañana en la mañana.